Abrir posibilidades para el desarrollo de los habitantes de las comunidades que integramos es un factor clave de la transformación de Codelco. Por eso día a día somos parte del proceso educativo en liceos técnicos profesionales de estos territorios. Codelco sólo avanza si es junto a las personas que dan vida a los territorios donde estamos presentes. La colaboración y el empuje que debemos aportar debe ser evidente para cada miembro de la comunidad. En alianza con el programa Colegios que Aprenden de la Fundación Enseña Chile se desarrolla un plan de fortalecimiento de las capacidades de gestión pedagógica y liderazgo en cada uno de estos liceos. Hace aproximadamente un año atrás hicimos una invitación a distintos equipos educativos de las zonas donde estamos presentes. Obtuvimos una docena de liceos comprometidos con dedicar tiempo a su perfeccionamiento docente durante los cuatro años de despliegue de nuestro programa. El programa se extenderá hasta septiembre de 2024 dejando capacidades instaladas en cada uno de los establecimientos para que sus líderes sigan potenciando sus comunidades de manera autónoma. Esto ha sido como una actualización muy positiva. Nos ha entregado herramientas que nos han permitido mejorar nuestra gestión y avanzar en lo más importante que tiene que ver con el logro del desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Entonces llegó como en el momento preciso a darnos un poco de luz dentro de todos los problemas que teníamos en nuestro establecimiento. Y el equipo directivo al recibir herramientas, al recibir innovación, al recibir recursos para poder mejorar no solamente su labor sino que para que los estudiantes aprendan al máximo es de mucha alegría, es de mucho descanso también y sobre todo se transmite un trabajo en equipo que siempre en el fondo se necesita en las comunidades escolares. En 2024, al cierre del proyecto, se identificarán los logros alcanzados para evaluar una segunda etapa que integre a nuevos liceos al programa Juntos Aprendemos del Local de Codelco.